www.senderosdeapure.com ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a este proyecto benéfico Yo Amo Apure. Del programa Regálele una Sonrisa a las Familias de Escasos Recursos Económicos del año 2011. Este proyecto nació en el año 2008 a través de internet, específicamente en Facebook, a través del club de Senderos de Apure. El incentivo nace de mi persona Eduardo Galindo Peña, luego lo comento en el grupo. Y varias personas, dentro de ellos Racea Aquino de Acción Católica Apure, de la Juvenil. También el padre Ángel Santana, para ese entonces era párroco de lo que es la parroquia San Fernando Rey. Y Marisol Flores, entre otros jóvenes, nos interesaban en este proyecto para beneficiar a las comunidades indígenas apureñas. Luego este proyecto fue evolucionando y lo toma la batuta Acción Católica Apure, a través de la dióxica San Fernando. Donde el señor obispo, el monseñor Víctor Manuel Pérez Roja, bendice este proyecto en el año 2008. Y a partir de ese año, año tras año, el monseñor obispo es quien supervisa este proyecto, del cual ha sido beneficiado no solamente a las comunidades indígenas, sino también al asilo de ancianos, sobre todo específicamente al asilo de ancianos de Virubaca. Igualmente ha beneficiado a los niños del centro hospitalario de los venaditos, entre otros sectores. Y es por eso que este cuarto año, en el año 2011, surge este proyecto benéfico para emancipar este programa y beneficiar a estos sectores, tanto como a las indígenas, igualmente al asilo de ancianos, entre otras familias de casos de recursos económicos puntuales de la dióxica San Fernando y de Virubaca. Es por eso que estamos pidiéndoles una colaboración a todos ustedes, sobre todo el área de San Fernando, Virubaca y otros municipios también foráneos del Estado Apure y fuera del Estado Apure, si nos pueden colaborar en ropa usada en buen estado, igualmente juguetes sin pilas, zapatos, igualmente producto de higiene personal y cualquier colaboración que salga de su corazón. Igualmente le hacemos las solicitudes, si es una empresa privada, un organismo gubernamental, para pedir o solicitar juguetes y eso sí, darle una sonrisa a los niños de las comunidades indígenas, igualmente a los niños de casos de recursos económicos del municipio de San Fernando y también de Virubaca. ¿Por qué juguetes sin pilas? Porque sobre todo en las comunidades indígenas es de difícil acceso lo que es la parte de las pilas, igualmente a una familia de casos de recursos económicos se le hace dificultoso comprar un juguete con pilas. Por eso que nosotros ya a medida que hemos ido evolucionando, hemos pedido de una manera caritativa que sea juguetes sin pilas. Igualmente estamos dispuestos en los centros de acopio, como la parroquia San Fernando, la diosidad de San Fernando, la cura de San Fernando, donde está en el primer piso, Acción Católica Apure, igualmente está la Guamita, la parroquia de la Guamita, en Virubaca y otros centros de acopio que han dispuesto la diosidad de San Fernando a través de Acción Católica Apure. Igualmente está Fugón World, está colaborando, es su segundo año que colabora con el Colapé Ártica. Este beneficio que nos trae Colapé en su segundo año va a beneficiar a nivel nacional a la colmena de la vida y a nivel regional a proyecto benéfico Yuamapure. Esto quiere decir que el 25% de este producto Colapé que cuesta 30 bolívares, se queda también en el estado Apure y a nivel nacional en la colmena de la vida. Entonces los teléfonos que aparecen en el INSER en este momento, en esta pantalla, para los contactos con los coordinadores, que son los promotores para vender este Colapé y para la parte económica nosotros vamos a estar dispuestos, la parte de logística, igualmente para el compartir que hacemos anualmente cada diciembre con el asilo de ancianos de los abuelitos en Virubaca. Y con ese dinero entonces destinamos la parte de logística, la parte operativa, de todo lo que es el traslado a las comunidades indígenas, igualmente al asilo de ancianos, el compartir que hacemos, entre otros beneficios que nosotros realizamos durante el año y el venir a baño también. Es por eso que nosotros les invitamos que mayor información a través de la página web www.senderosdeapure.com e igualmente el teléfono que aparece en el INSER con los coordinadores del proyecto Eduardo Galindo Peña, del proyecto benéfico Yo Amapure, por la parte de Acción Católica Feidy Ramos, también Raseja Quino, y cualquier donativo de empresas privadas que quieran colaborar a nivel regional y nacional, estamos a la orden. Recuerden que esta es una obra de caridad, esta es una obra que reúne a partir del año 2008, estamos sembrando la conciencia humana a través de las redes sociales, la fe hacia Dios, igualmente que esto es algo caritativo, algo religioso, pero también une a través de las personas que dan su donativo y que estos donativos van a los lugares indicados y nosotros resguardamos. Y nuestro supervisor, el Monseñor de la Diosa de San Fernando, Víctor Manuel Pérez Rojas, y nosotros somos su discípulo y además somos los obreros que estamos año tras año llevando beneficios, no solamente a las comunidades indígenas, sino al asilo de la ciudad de Virubalca y a otras familias de escasos recursos económicos. Es por eso que le invitamos para que usted colabore también año tras año, igualmente le damos las gracias a todas aquellas personas que han confiado en nosotros, que han confiado en este proyecto benéfico, Yo Amo Apure, igualmente para que sigan colaborando y si usted tiene ropa usada en buen estado, pero no la utiliza, ¿dónde las que nosotros le vamos a dar un beneficio a las personas que en realidad las están necesitando a los niños, dándoles una sonrisa con un juguete en Navidad, bien sea las comunidades indígenas y las familias de escasos recursos económicos. Entonces no me queda más que decir que ubique a www.senderosdeapure.com en el icono Yo Amo Apure y allí usted va a visualizar todos los actos benéficos que hemos realizado del año 2008 hasta esta fecha. Inclusive también estamos llevando al proyecto educativo Yo Amo Apure a las escuelas con talleres gratuitos solicitándole una colaboración a los educandos como sentido de colaboración para tener mayores beneficios y para la entrega de estos beneficios, porque tenemos tres fases. La primera fase es el proceso de recolección, la segunda fase es el proceso de clasificación y la tercera fase es el proceso de entrega de estos donativos y el compartir con el asilo de ancianos de Broaca. Entonces lo invitamos nuevamente para que se meta en la página web www.senderosdeapure.com y nos contacte a través de los insights que ya mencioné a continuación.